Hakuna Matata, Funko Pop, por el 100 aniversario de Disney, solo en Walmart. Número 1313, en la caja figura el Pop Moment, que es cuando Simba, Timon y Pumba están pasando por un árbol cantando la emblemática canción de Hakuna Matata. Y sí, es un Funko Pop más grande de lo habitual. Vamos a abrir el Funko. Y sí, efectivamente es un tanto grande, como todos los Funko Pop Moment. Y ahí está. Todos los detalles, los tres personajes salen con los ojos cerrados, demostrando mucha felicidad. Y están apoyados sobre un tronco de un árbol. Timon, Pumba, Simba. El Funko está muy bonito, con muchos detalles. Y contento, contento de mi compra. El Funko está muy bonito, con muchos detalles. ¡Losotros! ¡Losotitos! 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 Gracias por ver el video